Bélgica está a solo un paso de clasificar la siguiente ronda de este apasionante torneo. Después de una fase de grupos pareja y muy disputada, llega este compromiso con la ilusión intacta de superar el primer gran escollo en su camino hacia la final. Para lograrlo, por supuesto, necesita un triunfo en este estadio. Los tres puntos le asegurarán un lugar en la siguiente ronda. No será fácil, claro. Claro que no, pero el técnico confía enormemente en la capacidad de sus dirigidos. Estamos en el Estadio Olímpico de Roma, uno de los estadios más importantes de Europa y por qué no del mundo. A continuación, el himno nacional de Bélgica. Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suena el silbato! ¡Ya me vimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! ¡Están jugando el partido! Dinamarca, frente a Bélgica. John, John, las tira lejos de su campo. Hazard. 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 Pica el balón. Abre muy bien la defensa con este pase. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Eriksen. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Parece que el entrenador dio la orden de que hay que jugar por afuera. ¿No, Diego? Por afuera. Por afuera, grita. Sí. Es lo más adecuado para desarticular una defensa que hasta el momento se mantuvo bien cerrada. Cuando no se puede por el centro, hay que aprovechar todo lo ancho del terreno. Recibe Lukaku. Lukaku. Dinamarca recupera la pelota y busca adelantarse. Kristensen. Lukaku. Lukaku. Traba, lucha y gana el balón. Pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Epa! Con todo abajo, acaba de salvar a su equipo. Lukaku. Lukaku. Mertens se lleva la pelota. Lucha por no perderla. La juega profunda. Kompany. Witzel. Como recordarán, necesitan sí o sí ganar el partido para seguir en carrera. Cuando el reloj marca 45 minutos. Se ha terminado este primer tiempo. Final de la primera parte. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Ahora sí, el señor Diego Latorre comenta esta primera parte. Flojo primer tiempo. Flojísimo. El equipo no jugó a nada. No creó situaciones. No pateó el arco. Planteo demasiado mezquino. La historia dice que estamos 0 a 0. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando. Los segundos 45 minutos. Seguimos sin emociones. Esperamos por los goles. A ver qué pasa en este segundo tiempo. Es un pase que rompe la defensa. Qué buena. Le da de ahí. El 1. El 1. El 1. Salvada monumental del arquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Lukaku. ¡Es una falta clarita! ¡Viva! ¡Alter Beire! Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Walter Beire, marca muy firme Y le roba el balón Gran pase a través de la defensa Recupera la pelota en su campo Y corta el avance La saca fuerte allá arriba ¡Le pegó! ¡Qué otajada por favor! ¡Magnífico el uno! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atacar Witzel Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Balón largo por arriba Buscan entrar por afuera con ese pelotazo ¡Upa! ¡Aguanten corazón! Falta tiro libre Es lo que está marcando el árbitro Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para Amarilla Bertongen Hazard No puede mover el salto amigo Tiro libre Tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Es lo que marca el árbitro Fuerte ya de tiempo Tremendo Tremendo como se tiró Falta infracción Tiro libre Tiro libre El problema es que la defensa quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación y de concentración total Era lo único que podía hacer para evitar el gol Era lo único que podía hacer para evitar el gol Yo no firmaría el empate Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más La juega larga A ver si llega ¡Eriksen! Se fue muy arriba del arco ¡Eriksen! 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 Cambio de frente directo a un compañero Viene el centro sobre el área No, si no, demasiado largo el pase Cuando el árbitro sopla fuerte Silvato Decide marcar el círculo central Se ha terminado el partido Hoy los delanteros no tuvieron derechitos Prácticamente no pudieron vulnerar a las defensas En parte